Hola a todos, aquí tenemos las Japautos en la calle y el motivo por el que están en la calle es que finalmente han sido vendidas en Lotte y para Francia, aquí mismo la rampa, las cargamos y allá que van, la verdad que son unidades increíbles muy rara vez se ve una, aquí tenemos dos y en el pabellón tenemos una tercera, estas dos unidades están súper original todo, llantas de radios, la doble cadena, los escapes son un 4 en 4 vaciados que lo hacía así Japauto y en ese caso, que me voy a sumar rápidamente tiene un 4 en 1, que este 4 en 1 está impecablemente conservado y únicamente por el escape y hemos recibido alguna oferta pues bastante salvaje, pero bueno, la hemos dejado estrictamente original, la pintura está nueva literal, se pintó hace poco y no se ha llegado a utilizar, el tapizado igual tapas laterales con sus emblemas, no son pegatinas, son emblemas que ya no se fabrican, así que con mucho cuidado preservarlos y que nadie los robe aquí lo me traje 68.000 y la otra tenía, pues la mitad me quiere sonar aquí estaría 33.000 lo que decía ya los emblemas en una moto de semejante nivel da pena poner los emblemas a modo de pegatina Madrid a J y Madrid a J se lo voy a pasar este vídeo a Miquel me dices Juanpa si ayudo, vale, de algún modo que me ha pedido Miquel grabar momento de cargar despedida ahí estaría, Madrid a J 28.08 Madrid a J 12.56 sellada Cafe Racer Spirit como decía, hemos tenido 4 hub autos 3 de ellas 1000, la 500 se vendió y se venden 2 de las 1000 que estas son las que más nombre tienen están ahí empujando entre los dos me siento un poco mal de no ayudar pero bueno, tenía que grabar este vídeo antes de que se fueran las dos joyitas voy a explicar un poquito Japauto este es el puño rápido Japauto digamos que no funciona tan tan bien habrá que revisarlo un poquito digamos que se atasca el mecanismo cuestión de revisarlo ya le hemos explicado aquí nos gusta ser legales y ya le hemos dicho pues hace falta esto y lo otro pero en principio que las motos están revisadas al día ahora lo que tengo que hacer es una baja por exportación para cada una de las unidades y se las haré llegar las documentaciones con dicho sello por la baja por correo por aquí seguimos las defensas Japauto 4 cilindros 4 carburadores no tiene la caja de aire original sino que tiene estos 4 filtros de potencia 1004 VX aquí está el número de chasis el clausor la bocina los colectores con sus defensas este sería el tapón del aceite una moto monoplaza como se ve freno tambor los intermitentes son los característicos de los años 70 de Honda lo que si que hicimos de forma artesanal fue este soporte para poder poner el caballete ya que estas motos pesan un quintal la doble cadena porque hacían esto son motos de carreras y en las carreras de resistencia imaginaos si se rompía una cadena por lo menos seguía con otra era por tema de seguridad algunos dicen también por refuerzo bueno en cualquier caso dos mejor que uno o sea si opinaron y no les falta razón aquí tenemos para abrir este compartimento se fabricaron muy pocas unidades esto estamos hablando de los años 74 salió primero la JAPAuto 950 que esa venía de un motor 750 subido a 950 sin embargo para la 1000 ya esto partía de cero no era 750 a 1000 sino que con la colaboración de JPX que si no recuerdo mal era una empresa de aviación ya partieron con este bloque entonces bueno veréis aquí que los cilidros incluso sobresalen aquí pone también 1000 VX matching numbers que esto quiere decir mismo número de motor que de chasis así que una unidad de 100 puntos 10 de 10 la están amarrando bien por allí este escape lo que os decía me hicieron una oferta imagino que era alguien que tenía una JAPAuto y quería dejarla perfecta con un escape como tal bastante y luego tenemos por aquí el escape es 4 en 4 que también se cotiza bastante Juanpa mira grábame un segundo encima de la moto me hace pena venderla pero para que se vea como es de tamaño así que esto sería la JAPAuto sin duda llama la atención verdad las piñas son de Honda Hold los relojes también doble tapón para un rápido llenado así que esta la siguiente que se ha cargado también como es y la la c Gracias.